muy buenas a todos mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videito para el canal chicos y chicas ahí me estoy quedando sin oído porque subí demasiado el volumen del juego espero que se esté grabando bastante bastante bien y no se me pues escuche demasiado bajo la voz espero que esté bien esté bien la configuración muchachos estamos aquí nuevamente con otro videito más para el canal después de unos días y para mi sorpresa al entrar a facebook a ver qué eventos se venían para esta semana no tenía ni fruta idea no sé si es que yo me las haya perdido o no haya encontrado la imagen que debería haber encontrado pero tenemos actualmente el evento para conseguirse pues a los dragones primitivos o bueno el segundo evento primitivo de este año y bueno también pues es el segundo de todos los eventos que están saliendo de los primitivos por acá tenemos el loto de otto tenemos por acá pues piezas del dragoncito de animadora un dragón creo que no lo tengo si es que también tenemos tenemos un viaje extraordinario ahí está un evento en solitario es viaje extraordinario un dragón citó que ya lo tengo también lo gané en este mismo tipo de eventos y para que se den cuenta que últimamente pues en estos eventos en solitario no puedo avanzar será porque ya no le he hecho tantas ganas como antes no sé por qué antes también trabajaba de amanecer y tenía tiempo para jugar este este tipo de ventitos pero bueno este es uno de los eventos que tenemos a partir de esta semana muchachos y aquí viene pues lo gold o lo chido el evento pues que ya todos deberíamos conocer el evento pues misión de la isla no la única forma que tenemos de conseguir a los dragoncitos primitivos y que dragones primitivos tenemos tenemos otro el dragón de víbora naranja vaya vaya así que este dragón está bastante bastante bonito tenemos por acá el dragoncito de tubería un dragón que bueno siempre me he perdido este dragón y creo que lo voy a llegar a conseguir nada más porque tengo esa espina de que no pude obtenerlo qué elementos tiene el dragón de mandíbula roja no tiene un muy buen diseño la verdad es decir que decirlo muy buen diseño si tiene un diseño hermoso la verdad eso sí se lo voy a decir tiene un diseño bastante bonito y pues sus elementos son primitivo fuego y tierra no muy buenos elementos la verdad hay que decirlo también y pues el siguiente sería pues el que cuesta menos el dragón citó de víbora naranja ahora no sé si tienen la misma estadística 73 y 248 246 775 se tiene un poquito más de salud y este un poquito más de daño o sea no entiendo el por qué estos cuestan más que estos supongo que serán por el diseño más más mamadísimo supongo no pero no tiene tanto el sentido quisiera descargar este fundito voy a ver si lo puedo encontrar por ahí en el celular no sé y bueno el diseño de ese dragón citó está bastante bastante bien la belleza del dragón de víbora naranja es tan grande como peligroso es su veneno para el que no hay antídoto conocido así que hay di con cuidado así que y con cuidado esto está en español españa entrador si mira hacia arriba ya que esos dragones primitivos cazan colgados de los árboles vaya vaya y cuál es la descripción de serón el dragón de mandíbula roja fue uno de los primeros dragones primitivos descubiertos puede tragar magma y mantenerlo en su boca y en su estómago listo para escupirlo a cualquier incauto humano que se edentra en su territorio bueno está bastante bien no está bastante bastante bien estos nuevos dragón citos vamos a completar las misiones reúne comida creo que también tengo para hacer batallas y las criaturas voladoras que salen por ahí después para el evento en solitario ahí está vamos a darle seguramente me pida también alimenta dragones si no me equivoco creo que sí y me bajaron de liga y bajé nuevamente el liga de sombra una lástima la verdad aquí tenemos a nuestro dragón de academia no puede grabar vídeo cuando le eclosioné tampoco puede grabar vídeo cuando puse mamadísimo a mi dragón citó el long one todo esto ha pasado muchachos en estos días no me agoté las ganas y pues pude poner su primer grabado épico a mi dragón citó de long one sé que debería haber hecho vídeos de eso pero pues me ganó bastante la emoción también tenemos la nueva mazmorra la nueva edición de la mazmorra y por aquí nos dan al dragón de pie vaya un dragón con temática china algo así y pues ya lo tengo ya lo tengo ese dragón citó el dragón de apocalipsis creo que no no tengo este dragón pero puedo conseguir piezas para él el dragón de animadora ya tengo felizmente será un ya lo tengo el dragón de arsenal no hay la gran cosa por aquí para conseguir exceptuando pues al dragón citó de apocalipsis que todavía no lo tengo si volvemos a explorar aquí nos va a dar al dragón citó de algas un dragón que no tengo el dragón de matriarca pues ya fue no lo pude conseguir lastimosamente pero bueno también tenemos a fuerzas aquí para avanzar en la mazmorra creo que voy a ver si puedo hacerlo a ver cruces semanales tenemos al dragón de castillo de hecho todos estos dragones que me han salido por aquí ya los tengo lo que puede reclamar de aquí del pase maestro también lo que si no me está saliendo es el dragón del mes como repetido ya voy haciendo muchos intentos y no me salen eso lo hago más que todo para para divertirme no mentira es para conseguir bueno de hecho terminar rápido el pase maestro no ya que pues te dan muy buenas pero muy buenas recompensas a ver aquí que me hace falta reúne oro pero ya reuní todo mi oro si no me equivoco reclamamos esto me hace falta ganar dos batallas espero que las batallas estén fáciles ahora lo que quiero pues es buscar o conseguir muchísimos materiales de grabado de aceptación ya que pues el siguiente grabado que va a ser mejorado a ser el de aceptación y voy a mejorar al de long one no sé la verdad quiero quiero que él esté más mamado y quiero que él esté más mamado y el siguiente pues va a ser paladín y ahí me voy a detener pues ahí y voy a mejorar a los demás dragones que me hacen falta que sería y que es actor actor también está pensado en ser mejorado y bueno tengo harto a también creo si no me equivoco bajo y ya voy a ver ya voy a ver con cuál de ellos me quedo o quizás pues terminó mejorando y subiendo de nivel al dragoncito de hoy raya que es un dragón que tiene elemento agua y pues va a ser un elemento que me hace falta o que me va a hacer falta pues para mi equipo número 2 porque tengo que tener dos equipos de hecho tengo que tener tres equipos de dragones porque pues así te lo ponen para las batallas tres equipos y siempre es bueno variar un poquito no que varía un poquito y por eso es que siempre he subido a varios dragones de nivel de hecho deberías tener 12 dragones mamados es lo recomendable por mí de hecho deberías tener 12 eso es la verdad de hay que tener 12 dragones mamados pero eso es cuando ya tienes un nivel alto no en mi caso todavía aún no es tan recomendable para mí pero yo lo hago pues porque quiero tener ahí un dragoncito mamado también tenemos evento de clan de estos y el medio olvidado de que tenemos evento de clan pero bueno vamos a hacernos unas batallitas por aquí ya vamos a tener vídeo consecutivo seguido toda esta semana porque pues ya tenemos un evento un poquito se puede decir un poquito fuerte y vamos a ir viendo si podemos conseguir al dragón grande de este evento primitivo de que pues en el evento primitivo anterior no pude conseguirme al dragón de azul fluorescente y esta vez quisiera llevarme al dragón de mandíbula roja voy a hacer todo lo posible voy a tratar de no perder perderme perdón ningún turno para poder conseguirlo no y tener ahí un nuevo dragón citó para nuestra colección ahí está ahí si no pues no se puede veo que no voy a llegar pues directamente me voy por el dragón de serpiente naranja así creo que se llama un trabajo bastante bueno es siempre es bueno tener dragón citos ahí extras a ver no puedo realizar ninguna misión voy a tratar al menos de completar esta receta épica pero bueno tengo bastantes de misiones de conquista minas en caso de que me salgan porque bueno tendría que liberar todas mis minas para poder conseguir más oro si me estaba descuidando un poquito ayer ha sido mi cumpleaños y bueno tomamos un vinito por ahí ni siquiera he almorzado muchachos porque me he quedado dormido no he almorzado no he cenado me he quedado seco seco totalmente dormido y mi novia me estuvo chingui a eso de las 10 para levantarme para irnos a comer y bueno el sueño era más que las ganas de comer y me quedé profundamente profundamente dormido aquí tengo para sacar la comida a ver voy a intentar el segundo cruce para el dragón citó de cómo se llama del mes voy a usar la cueva extra aparte y aquí voy a omitir esto 15 gemas no son nada así que vamos a darle ahí voy a darle aquí y voy a usar mi reliquia de cueva extra que tengo aquí cuatro tal vez aquí me sale no voy a ocupar esto de 36 minutos y vamos a ver si acá me sale aquí también tengo chance para poderlo conseguir vamos a darle conseguir duplicado y aquí está muchachos me volvió a salir es un poquito de trampa hacer lo que estoy haciendo porque bueno estamos ocupando pues la reliquia de huevo doble pero hay que usarla si la tenemos no para que la vamos a guardar si ya conseguimos al ron del mes y el dragón pues con el cruce para la ficha de cruce mejor dicho y bien bien dicho y que tenemos aquí en el pase maestro pues para un dragón que yo tengo que sería pues el dragón de lo que no sé por qué están repitiendo demasiado los dragones ya salió lo que salió el dragón de set y bueno espero que para el siguiente pase maestro no vuelva a salir el dragón de nesha aunque a mí me favorece porque no tengo ese dragón la verdad y sería bueno pues que lo que lo llegue a conseguir no sería bastante bastante bueno para mí pero bueno que más me hacía falta aquí en un viaje extraordinario reúne horro es lo que me hace más me hace falta vamos a ir de a pocos vamos a reclamar esto reclamar esto ya tengo lo del primer turno recuerden pues que los turnos de el evento búsqueda del tesoro de los eventos primitivos son cada 12 horas es un poquito más descansado pero en la probabilidad de encontrar los talismanes creo que se llama es un poquito al azar es bastante al azar diría yo bastante bastante al azar a ver vamos a reclamar la comida que me pide acá bueno aquí también de paso reclamamos esto que me pide aquí en el clan misión del clan reúne minas aquí está oro de las minas ahí está perfecto y no puedo completar ninguna misión me cago en su madre ninguna ninguna receta puedo tener ya lista si estoy completando misiones sí pero no tengo para ninguna receta me pide chocolates me pide bar que son estos barquillos y está barquillos barquillos y tableta de chocolate pero la ventaja es que voy consiguiendo materiales no esa es la ventaja también lo que hice fue mejorar mis hábitats tierra para tener ocho dragones a lo desgraciado 8 y está bueno me está contando esto normalmente nunca funciona pero en esta oportunidad me está me está contando pero bueno completamos esa primera misión habrá sido algún bug porque esto nunca lo permitía y no sé cuánto me hará falta todavía para completar la misión del clan supongo que será regular todavía ahí está muy bien lo completamos y también tenemos promoción de comida por 600 gemas nos dan tres millones creo si no me equivoco si tres millones a ver vamos al modo heroico al modo heroico ahí está vamos a hacernos creo que son 8 batallas secundarias y bueno vamos a usar las batallas instantáneas que tenemos ya que pues no las he usado por dos días y pues recuerden siempre que el modo heroico nos viene bastante bastante bien para conseguir mucha comida y bastante oro eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es que yo también puedo ir subiendo rápido de orrito ya tengo todos mis errores en nivel 76 así que vamos bien ahora pues como les dije mi meta es llevarlos a nivel 80 ese es mi meta por el momento aunque debería ahorrar no ahorrar de golpe y llevármelos a todos de golpe pero yo la verdad soy muy impaciente como para hacer eso y aquí vamos a tener para los barquillos pero de todas maneras me va a faltar un barquillo me falta todavía tabletas de chocolate así que está un poquito complicado es un poquito complicado pero no imposible muy bien ahora no sé si todos vayan vayan a participar en este evento de clan voy a ascender nuevamente a los líderes del evento anterior o los que ya estén haciendo muchos puntos para que pues hagan el trabajo de eliminar a la gente que no participa para nada ya que pues a algunos se la suda es el asudo a participar usa furia de dragón bueno aquí me hace falta nada más su tabletas de chocolate tengo aquí cruza un dragón con elemento metal con cualquier otro dragón y bueno de hecho se pudiera pero me vale verdura así que voy a saber si me sale otro nada debería salirme otro duplicado pero bueno pero bueno aquí 50 para el pase maestro está vendemos perfecto me estoy dando cuenta que me estoy quedando casi sin oro me parece a ver vamos a ver si nos salen gemas ya que va un buen tiempo que no me salen vamos a ver nada 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 y nada no no hay gemitas para mí en estos días no hay gemitas para mí y eso que cada vez que gasto gemas siempre me suelen dar que más aquí cuando mando a explorar en las ruinas pero bueno no hay problema aún no hay problema ahí está perfecto mandamos por acá también otro poquito más y otro grupito más ahí está posiblemente este sea el otro equipo que voy a subir de nivel ator ator creo que sí o sí tiene que ser porque necesito mejorar este pelotudo necesito un dragón de elemento divino sí o sí nivel 29 dios mío nivel 29 ya 129 estamos subiendo rápido de niveles somos la ochia y miren como les dije estoy gastando mucho oro mucho mucho pero mucho oro a ver no sé por qué me salen tantas criaturas voladoras y nada más me queda el elito de alimenta dragones y el de atrapa criaturas pero no me reconoce a ver vamos a alimentar al pelotudo este que está a nivel 14 seguramente me deje nada más una alimentada tal como me la temía vamos a enviar bueno reclamar esto reclamar 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 y reclamar y no se olviden que también pues hoy habrá visitas eso es más que obvio más que obvio muchachos a ver ahora sí vamos en orden ya tenemos esto prácticamente completado nada más me harían falta aquí pues 7 y aquí una y ya estaría el primer nivel son ocho niveles y por acá pues nos dan una ficha de cruce por el dragón de hueso que una vez lo llegué a obtener pero fue en un evento divino y no lo saqué no lo saqué y me hice muchos cruces y nunca pude obtenerlo ya tenemos esto piezas de animadora no porque ya tenemos al dragoncito busca del tesoro lo vamos a hacer ahorita luego pasaremos a la mazmorra eterna aquí en días de no sé qué pues vamos en el día número 11 me quedan 12 días todavía seguramente me haya perdido un día porque yo iba un día adelantado pero bueno vamos a venir por aquí primero vamos a ver acá nada acá tampoco aquí en el medio tampoco ahora acá tampoco ahora acá tampoco vaya vaya así que está costando tampoco tampoco ve que en serio que voy a gastar prácticamente todos mis materiales pero que que me estás contando amigo nada que me sale yo voy a llevar un maldito talismán yo voy a ya perdí la fe ya el primer día y el el maldito talismán me me tocó abrir todo absolutamente todo me tocó abrir absolutamente todo pero que me estás contando pero me voy a llevar un maldito talismán el primer día pero que me estás diciendo es increíble lo que me está pasando el primer sea un talismán pero qué coño así de complicado me ha salido esto esto que es al azar no es como que mucho me dicen juega al medio primero con los costados seguramente en esta oportunidad lo hayan cambiado ya veré qué consejos me dan ustedes y obviamente lo vamos a emplear pero bueno vemos o hemos visto que la primera el primer turno la primera ronda no salió como esperaba la verdad no salió como esperaba ahora vamos a poner a prueba a long one nuevamente logro completado entrenador profesional vaya vaya yo no sabía que por eso me daban gemas pero bueno completa perdón completamos ahí un logo completa completamos un una misión o lo que sea que haya sido eso y vamos a jugar la mazmorra muchachos vamos a jugar la mazmorra eterna vamos a darle a comenzar vamos a poner a los más mamados primero primero paladín y ahora a lo que miren están iguales pero el dragón de long one es mucho más poderoso no lo puedes usar tus 12 dragones mejores o sea sí o sí sí o sí necesitamos 12 dragones potentes sí o sí aquí se me paralizó un poquito el juego pero es porque pues como un gilipollas no he cambiado de pantalla tengo dos pantallas por las puras y no puse para mandar los saludos porque ustedes saben cada vez que siempre juego yo aquí a la mazmorra mando mis saluditos para las personas que comentaron los vídeos a ver vamos a bendecir vamos a mandar el primer saludo para rugen perdón rugen no para rubén dragón manía leyes un saludo para ti bro para manu rat para sebastián nogal para tx versus mateo y este leyes para juan pa para carlos santos para soy lumi para hadson 17 para voltios uno los miembros del canal muchas gracias bro por ese apoyo monetario para dani vázquez para emiliano lópez un saludazo para ti bro gracias por ver los vídeos para johan para bonti ff hola bro no sé si me recuerda estoy de los primeros miembros del canal había dejado de jugar y estoy volviendo a jugar bienvenido oro si yo me acuerdo que eras uno de los suscriptores y también de los miembros del canal muchísimas gracias bro por volver a ver pues los vídeos y un saludo también para jazmín garcía serían todos los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior se aprecia mucho todo el apoyo que están dando pues muchachos al canal y continuamos continuamos con las batallitas vamos a ver qué tan potente se ha vuelto mi equipo ahora pues que tengo o que mis dos divinos tienen el grabado de maravilla se supone pues que con esto sus efectos positivos son mucho más potentes mucho más potentes ahora que están en épicos los grabados realiza un ataque normal realiza ataques débiles esto sí vamos a hacer un ataque débil cuando completamos esa misión a no derrota un dragón con ataque débil me cago en su madre pero aquí lo vamos a hacer lo vamos a hacer supongo que ahorita ya curamos muchísimo más también ahí está el de aceptación también le hace falta el de aceptación a este en épico le va a hacer falta y vamos a ver cuánto cambio hace cuando el de aceptación pase a ser en en color amarillo cuando cuando pase a ser épico ahí vamos a ver un cambio tremendo lo mismo pasó con y que es también que cuando tuvo ese grabado hizo muchísimo más daño muchísimo está de rotación con ataque normal no me está pidiendo nada complicado nada del otro mundo así que yo creo que va a estar bastante bastante sencillo va a ser muchos más puntos espero también conseguir al dragoncito ahí de cómo se llama yo me olvide ese dragón en el verde citó este que está aquí en el modo o en la campaña no en la campaña no 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 es más campaña en la mazmorra eterna vamos a seguir vamos a seguir son las siete y media ya siete y media la hora pasa volando chicos la hora pasa volando está nos curamos otro poquitín más yo recuerdo que la mazmorra anterior que jugué duré bastante y estaba una nada llegar al cofre grande y después tiré la toalla y no jugué me quedé ahí en serio dejé de jugar dos días dos tres días hace cuántos días que no hago vídeo no no recuerdo muy bien déjenme checar por aquí bueno no puedo checar acá de verdad tengo que revisarlo siempre esto en el celular y el celular creo que se me ha pagado el celular dejen ver por aquí aquí siempre en el celular me dice cuántos días he subido un vídeo dice hace cinco días hace tres días pero en la computadora no sé por qué coño no dice hace cuatro días ya sí buen buen par de días es desde desde estos cuatro días que no he jugado la mazmorra ya está buena nada llegar al cofre grande a una nada está me curado y miren el eje se me está reproduciendo el maldito vídeo con la pantalla apagada porque tengo pues el youtube premium igual se me están muriendo mis dragones y ni cuenta me he dado miren está un poquito complicado ya derrotarlos me ha llegado a enfrentar a dragones de nivel 122 si no me equivoco yo el 122 si no me equivoco hoy me ha llegado a derrotar dragones así de mamáísimo estado a ver debería haber usado sanguijuela no sé por qué no he usado para protegerme un poquitín más bueno no para protegerme sino dar un punto un plus más recuerden si si este es dragón tendría ya el de aceptación en épico eso de sanguijuela uff pero por qué no daño durante un turno no puedo saber miércoles me hizo me hizo algo bueno el hijo de su madre si aquí me fregaron me fregó este hijo de su madre no sabía que me había dejado mudo de miedo no había visto ese ataque aquí ya muere long one con eso ya perdemos toda esperanza aunque todavía no o sea puedo aguantar un poquito más puedo jugar un poquito más pero ya no no voy a avanzar prácticamente nada ya no voy a avanzar prácticamente nada vamos ahí ya no le voy a dar abandonar si no se me va a ser muy largo el vídeo a ver conseguimos casi mil obviamente todos 20 espérense pero antes antes de gastarme esto aprovechando aprovechando esto vamos a dar vamos a darles algo que nunca sale aquí en pantalla y que en serio como que intenta lo más tarde pero por qué pero porque estoy grabando si debe ser por eso debe ser por eso parece que han actualizado algo y no sé no me deja ahora supongo que es por eso supongo supongo y no tengo para cambiar de pantalla vamos a explorar vamos a ver vamos a explorar a ver qué conseguimos está ojalá me consiga también este dragoncito y que es un dragón que no tengo obviamente estos 16 necesito también limpiar espacio ya en esas islas dejar es al menos ese pedazo de isla que tengo ya libre ya libre y poner los hábitats que me hacen falta 300 evidentemente vamos a llevarnos otros 300 ya que pues en el anterior me daban sólo 30 en dos días vip por estos 600 ya seguimos teniendo mil a ver aquí 50 evidentemente 250 me los llevo sí o sí porque que te toque 50 en uno de estos cofres es prácticamente imposible estos 28 también por aquí pero vamos a ver el dragón si no sé si me vaya a salir 250 venga chepa acá tenemos otra vez casi mil a ver qué es lo que sale poca 5 gemas y evidentemente estos 100 porque los 100 que te salgan es solamente en el cofre grande muchachos en el cofre grande nada más sucede estas cosas tengo casi 600 ya una gemita vamos a llevarnos esto con esto ya tenemos 598 a ver qué podemos liberar ahora supongo que esto no 350 me queda 240 350 esto y esto 550 miren esto ya lo voy a llenar y esto pues me faltaba mucho todavía para completar eso me faltaba mucho voy a hacer el otro otro intento más a ver si me deja o si no pues ya ya fue es algo raro es que no me deje es algo raro y si le pongo pongo mi intro de string que no sé por qué coño no me ahí está de repente es porque estoy grabando pero no ni aún así ni aún así no 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 me deja entonces es por las huevas vuelvo al juego ahí está no me deja no me deja estamos de vuelta estamos de vuelta volviendo a reiniciar el juego a ver tal vez es por algún error de reinicio qué sé yo pero yo creo que también como ya salió un evento primitivo aquí deberían ponernos pues a los dragones primitivos en la pantalla de carga no y en en feo nos están preguntando qué dragones divinos te hacen falta bueno a mí me hace falta la mayoría y parece que nos quieren meter otro evento otro evento divino y el ancestral ya toca después de esto toca ya un evento ancestral ¿cuál era mi contraseña? no me sé me olvidé de mi contraseña me cagones no ahí está se me había olvidado me había olvidado un número vamos a ver vamos a darle vamos a darle nos hace falta jugar también la arena encantada y hacer las visitas aunque ya voy bueno voy media hora de video me he extendido demasiado creo que vamos a dejar en las visitas para después no sé vaya vaya con esto algo me dice que ya tengo si ya tengo el dragón de sushi lo vamos a a reclamar claro que sí reclamamos reclamamos perfecto tenemos otro dragón otro dragón más vamos a ponerlo aquí el dragoncito de sushi tengo por incluso eclosionarlo hoy mismo pero no y miren el huevito el huevito es un sushi en sí bastante bueno bastante bastante novedoso tenemos por aquí cuatro mil vamos a ver que podemos conseguir con esto 116 vamos a llevarnos estos 100 que bueno esos 16 es demasiado poco vamos a ver aquí que sale tal vez no salga el dragóncito de por aquí 40 llevarnos estos 40 el dragón de algas ahí está este dragón de algas nos tiene que salir sí o sí en alguno de estos lugares aquí me ofrece me ofrece mucho son casi 100 son casi 100 eso sí me lo voy a llevar pero ha costado demasiado para que me de solo 75 evidentemente estos 16 necesito creo que 350 para liberar espacio lo que me hacía falta si no me equivoco o creo que 500 no recuerdo muy bien está haciendo frío y bueno cada vez que hace frío me refrio a lo desgraciado 40 y 200 vamos por estos 40 básicamente es para conseguir fichas básicamente es para eso fichas de mazmorra 585 y aquí es una bueno vamos a llevar a los otros 500 debería haberme llevado a los 85 ya que la probabilidad de que te toque 85 es muy baja pero también quiero avanzar un poquito más aquí porque bueno más adelante va a costar mucho avanzar en la mazmorra 340 vamos a llevar nuestros 300 me estoy refriendo demasiado no sé a cuántos grados estemos ahorita está haciendo mucho frío 30 y 200 vamos a llevarnos a los 230 aquí solo tengo para un par de andadas y hasta aquí llego hasta acá bueno estoy en serio estoy una nada de llegar al cofre grande bastante bien y ya voy a tener otro reinicio de mazmorra bueno bueno bastante bastante bien quito esto también y me haría falta nada más esto que me cuesta 550 y esto y ya tendría listo y limpio esta isla ya tendría limpio bueno bastante bien muchachos les voy a deber las visitas porque estoy sumamente resfriado y ya no voy a poder ni hablar me estoy resfriando a lo desgraciado y bueno va a ser un problemita espero les haya gustado este videito el día de mañana voy a hacer videos sí o sí y de paso pues les voy a llevar las visitas así que si quieren que les haga visitas en el video que voy a hacer el día de mañana pasen a ayudarme con reducción de tiempo a hacerme visitas lo que sea para yo poder visitarlos el día de mañana sí o sí ya que ahorita pues estoy resfriado y se me va a complicar a hablar bueno muchachos conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chau chau